Hola, soy Diana Sánchez Sánchez, trabajo de psicóloga perinatal en el Prado Psicólogos y hoy vamos a hablar del apego y su importancia en la vida futura del adulto. El apego es la necesidad que tienen los bebés o las crías de tener contacto permanente con su madre. Esto se ha visto a través de numerosas investigaciones que es básico para la supervivencia de la raza humana y por lo tanto tenemos que estar muy atentos. El apego seguro es el que sabemos que es un apego sano y que sobre todo va a hacer que de mayores tengamos adultos sanos y sean capaces de afrontar las dificultades con muchísima más capacidad y resiliencia que los adultos que tienen un apego inseguro o ambivalente. El apego seguro es el que observamos en esos niños que de dos a tres años, cuando su madre abandona una habitación pueden llorar, incluso mostrar incomodidad, pero que cuando su madre regresa de nuevo a la habitación se lanzan a ella y se calman inmediatamente. Este tipo de bebés son bebés que luego hemos visto que a largo plazo tendrán una estabilidad psicológica superior al de los bebés que han tenido en cambio un apego inseguro o ambivalente. En el ámbito de la prevención es muy importante que los profesionales dejen a las mamás con sus bebés para que así se pueda producir un contacto piel con piel. Otra de las cosas básicas para el apego y el inicio de un vínculo sano es la lactancia materna. Para ello también tienen que tener las condiciones adecuadas las madres y los profesionales que las acompañan. Es importante que la madre sepa que simplemente se tiene que dejar guiar por sus instintos, escuchar sus necesidades y las de sus bebés. En esta etapa lo importante no es educar al bebé, en esta etapa lo importante es cuidar de él y estar atento a sus necesidades. Para finalizar, solo mencionar que la OMS reconoce la importancia del apego. De hecho, le mandó uno de sus primeros informes a Volvi y en él terminaron reconociendo que la relación cálida e íntima que se produce entre la madre y el bebé es básica para la salud mental futura de ambos.